¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos, equipo Vamos a ver que estamos, vamos a ir. ¿Se imagina loco? Estamos en el... Encaba de Lilia. Lilia. ¡Gracias! 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 La carrera, la carrera, los abonis. Con la juventud. ¡Gracias! 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 ¡Van a instalar! ¡Van a instalar! ¡Van a instalar! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fum! ¡Bah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡V ¡Gracias! Y ahora están en común. … ¿Qué es eso? No es increíble. Solamente el izquierdo de un ataque, ya con la posición. Pero, van a ir a hacer un ataque. Está en el lado van a hacer un ataque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!